Este es el mismo río en el que nos encontrábamos en el Parque Nacional. Este es el canal, más conocido como el canal Arzobispo, más que río Arzobispo. Este canal aquí ya recibió muchísimas aguas residuales, aguas combinadas desde donde venían. Y hay un problema, lo que les estaba contando Adriana, hay un problema de basura supremamente fuerte. Y también hay conexiones, lo que llaman las conexiones cerradas. Las conexiones cerradas son tuberías que recogen aguas negras, que salen directamente a los cursos de agua o a los humedales. Erradas, pues porque están mal. ¿Cuál es el problema? Como la planeación de nuestra ciudad no se ha hecho a gran escala, sino que a medida que ha ido creciendo, se ha ido planificando lo poquito que se construye. Muchas veces se generan las tuberías, el alcantarillado, pero el sistema de alguna manera va formando una marana intrincada y muchas veces llegan directamente a los ríos. Inicialmente en la ciudad, cuando se construyó, las aguas negras iban a los ríos. Estaban pensados como el desagüe de nuestra ciudad. Aquí en el río Arzobispo, en este sector, en el barrio de las bases, se ha generado un proceso comunitario bastante fuerte. Y hoy tienen un grupo que se llama río Arzobispo. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, se han emprendido como una lucha bastante interesante para tratar de recuperar ambientalmente el sector. Señor, les voy a pedir un favor, se acercan un poquito aquí, hablando así de... Ah, bueno, sí, bueno. Muchas gracias. Ok. Es para no tener que gritar y asegurarme que ustedes se escuchan. ¿Cuáles son, digamos, dentro de los procesos o las definiciones del río Arzobispo, la gestión que ellos han hecho? Uno, tratar de reorganizar y cerrar las colecciones cerradas. Por un lado, pues para recuperar o tratar de minimizar la contaminación del río. Y porque es que esto que nos estamos saliendo no huele fuerte por lo que ha llovido mucho y está diluido. Ustedes se imaginan en época seca a los olores que se pueden generar acá. Esos olores obviamente afectan a la comunidad. Entonces ellos están, por un lado, han hecho todo un proceso con el acueducto, a veces acompañados por el acueducto, a veces generando presión desde lo legal con el acueducto para que se arregle el tema de las conexiones cerradas. Y otro proceso muy fuerte que ellos han hecho es tratar de recuperar la ronda. La ronda, lo que yo les decía, son las áreas, una cierta área específica a cada dos lados del pulso del río, que es la que asegura la estabilidad. En Colombia desafortunadamente se construye mucho sobre la ronda. Y una vez la avenida está en la ronda del río, ¿cierto? Y eso genera esa estabilidad y genera toda una serie de problemáticas. Además, muchas personas hacia abajo no encuentran muchos edificios que construyeron sobre la ronda del río. Incluso hay personas que viven en los primeros pisos y han sacado patios sobre la ronda del río. Este grupo ha tratado de revertir eso porque saben que eso desestabiliza el pulso. Además, lo que les estaba comentando Joana, los placos de concreto, que son las que ahorita le dan la estabilidad al pulso, ya se están agrietando, se han ido dañando y al construir se genera presión con el suelo y eso va dañando más las placas. Toda la presión que ejercen los edificios que hay alrededor presionan en el suelo y eso puede generar derrumbes y pues acaba con el cañón. Por eso en las zonas urbanas les ha tocado poner concreto, porque ya no se tiene el sostén natural que son los árboles y toda la vegetación que hay alrededor. ¿Quieres tener la conexión con el lavadero? Y ese es el otro tema interesante, el lavadero de autos. ¿Y ese lavadero lleva años? Pero todos los años, ustedes saben lo que es lavadera, nosotros tenemos, se dice que tenemos un potencial hídrico en el agua subterránea impresionante. Resulta que muchas de nuestras montañas tienen unos suelos arquillosos que permiten que el agua se drene fácilmente. Esa agua se va drenando al interior de la montaña y llega y se almacena en zonas subterráneas. Los lavaderos de los autos tienen permiso para acceder al agua subterránea. Ellos no funcionan con el agua del acueducto, sino con pozos subterráneos. Y tristemente pueden trabajarlos hasta que el pozo se seque. Algunos han dicho que no, que es que ya se están secando los pozos subterráneos. Hace poco leí un estudio que decía que no, que el potencial todavía en aguas subterráneas es muy alto. Pero de todas maneras, vean para lo que se está usando el agua, que muy seguramente en un futuro va a ser la que nos va a proveer el agua potable para nosotros. ¿Y el problema es que se contaminan los aguas subterráneas y que se contaminan los aguas subterráneas? Que se contaminan los aguas subterráneas, exactamente. Lo que tú decías, se está filtrando muchas de estas conexiones. El problema es que se dañen, ya dice que las capas de cemento, pues se filtran las aguas negras contaminadas a los pozos subterráneos, que también se están contaminando. Lo que estamos viendo ahí. ¿Cómo destacar que la obvia es de la comunidad, que es de los pozos subterráneos? Porque digamos que se han organizado, han buscado, han preguntado, se han interesado por, digamos, proteger este río que ha sido tan histórico y tan importante. Entonces, digamos que es un ejemplo para las demás localidades, para las demás personas que, digamos, se interesen en proteger ambientalmente. Además, que es un ecosistema, alberga especies de aves nativas y también migratorias, que todo este canal, obviamente, este es un hábitat para que ellos hagan nidos, les dé alimento, porque hay especies con frutos. Entonces, es tan importante como también para la diversidad de nuestra ciudad. Se convierte en un corredor. Un corredor biológico. Para atravesar la ciudad, ¿qué pueden hacer ellos? Lo utilizan los corredores, que se llaman corredores biológicos, los soldados son un poco artificiales, pero siguen siendo corredores. Se sirven a ellos para ir de árbol en árbol por las zonas arborizadas, pueden ir llegando a los cerros o a otras regiones donde necesiten uno de estar. Cumplen una función también muy importante.